¡Guau! Sí, tengo cubierto mi pana, atento a los vídeos, dicho eso, pasemos por este. Si queréis, pues cualquiera de los servicios, lo podéis aplicar a cualquiera. Así que si os interesa, os dejo un link en la descripción. Hasta llegar al primer encuentro, os voy a dejar el gameplay completo, algo más rápido para que no tengáis perdida, para que no os perdáis hasta llegar a Galran, ¿vale? Así no tenéis ningún problema. Y en cuanto a recomendaciones, nada más, os te os trigo para limpiar, la verdad me fue perfecto, es decir, algo para limpiar y también un explorador para darle a campanas a larga distancia. Me parece que es lo único que hace falta recomendar, el gameplay habla por sí solo, de cualquier modo. En cuanto a las campanas, si no sabéis cómo funcionan, en la dimensión real puedes dispararle a una campana desde donde quieras y cambiarás a la dimensión pesadilla. Pero, para cambiar de la dimensión pesadilla a la dimensión real, tienes que estar junto a la campana para poder transportarte sin morir, si no morirás. Dicho eso, como digo, el gameplay debo hablar por sí solo, así que pasamos a la guía guía ahí cuando ya hayamos llegado a Galran. Para el encuentro de Galran, como veis, uso un marchitador, Atacción Robustus y aquí tenemos la espada. Estaba utilizando Giyotina al principio, terminé utilizando esta porque tiene arma Vorpal, aún sigo sin haber visto cuál termina de pegar más, la verdad es por un estilo. Giyotina pega muy bien, es muy fácil utilizar esta espada y además el ataque especial, el ataque vórtice se llama, si no me equivoco, pues es la verdad muy potente. De cualquier modo no tenía Vorpal y la verdad que me interesa muchísimo Vorpal porque, hacedme caso, cuanto más daño podáis causar mejor. Si no, serán muchas rondas. He visto gente que lo ha hecho en apenas 15 minutos, 20 minutos, de 3 rondas de daño y he visto gente que lo ha hecho en 1 hora, literal, 50 minutos. O sea, puedes tirarte el rato que quieras, pero también, pues eso, dependerá del DPS que estés causando, si te quedas más o menos. La verdad que es muy difícil causar DPS, ahora veréis, pero con estos propósitos espero que os sea más ayuda, más fácil. Con attraction robustos, básicamente limpio salas de vez en cuando y también le doy a la campana, lógicamente, y marchetador me sirve para limpiar y causar DPS. En cuanto a armaduras, podéis pausar un momento para ver las ventajas. Como veis, las abro con los detalles para que podáis leer lo que hace cada mod. Como veis, tengo muchos mods que tienen que ver con los pozos solares, a los que les saco bastante partido para regenerar las granadas y demás. Y veréis que en cuanto los uso para limpiar, se nota, se me empiezan a recargar todos automáticamente las granadas y demás y no para de tirar. Eso me ayuda bastante a limpiar. Luego, en cuanto a otros modificadores a destacar, como veis, tengo el localizador de espada. Este otro que me sirve para crear orbes haciendo bajas con mi daño de subclase. Este otro genera granadas con el daño de granada. Otros a destacar son creador de pozos explosivo. Ahí podéis ver lo que hace. Aquí tenemos pozos de búsqueda que hace que se me acerquen los pozos. Como veis, tengo resistencia de arco, solar y vacío. En las botas tengo equipado para obtener más munición de espadas. Pozo de vida. Y finalmente aquí tengo un par de bombardero. Hay uno que la verdad me habría interesado muchísimo más. Ahora os digo, las bombardero básicamente me sirven para cargar el granada. Y la que me habría interesado más, la del pase aún no la desbloqueaba, es esta de aquí. Creo que la puedo desbloquear quizás después de un par de mods. Pero fulminación solar es muy importante. Cuesta solo tres de energía, solo tres. Y hace que las igniciones se inflinjan más, dañan un radio mayor. Eso es muy importante, la verdad. Muy importante. Al margen de eso, en cuanto a la subclase subclase, como veis, traigo el pozo. Y aquí podéis pausar un momento para echar un vistazo al resto de elementos, o sea, bueno, de habilidades y aspectos que traigo equipados. Hay algunos a los que quizás no les saco tanto partido. Veréis que hay algunos que literal no les saco partido. Así que quizás hay algunos que a vosotros sí os interese más equipar. Ya depende de cómo os guste jugar, las armas que vayáis a usar y la estrategia que queráis usar. De cualquier modo, en cuanto al cómo funciona. El objetivo en este encuentro, lógicamente, es terminar con Galra. Para hacerlo tenemos que ir primero a la dimensión pesadilla. Y cada vez que voy a la dimensión pesadilla, como veis, voy a limpiar los guardacampanas. ¿Veis? La primera vez que me teletransporto, siempre me teletransporto aquí ya para hacerlo todo un poco más rápido. Y lo que tenéis que hacer en esta parte es buscar entre las cuatro salas que hay en cada esquina dónde están estos siónicos. Podéis utilizar el mapa arriba a la izquierda, ¿vale? Para ver si hay enemigos cerca o no y así no tener que ir justo ahí para ver si están o no y tenerlo más claro. Entonces, ahora como veis, ya he obtenido un sello, he matado al siónico, he obtenido la esencia de enseña, el sol, que ahora iré a ingresar a la otra dimensión. Pero antes voy a buscar al segundo siónico, termino con él y obtengo los dos símbolos. Es decir, cada vez que entro a por los símbolos, voy a por los dos directamente. Como veis, hay un tiempo de sobra, ¿vale? Así que vamos por los símbolos, regresamos e ingresamos el primer símbolo. Esto lo que hace es abrir la puerta que se encuentra al lado, ¿vale? Así que una vez ingreso el símbolo, me preparo para matar a los guardacampanas, para poder volver a activar la campana. Como veis, voy a por ese que me queda más lejos. Luego voy aquí, despejo este otro guardacampana. Y bueno, hay varias estrategias para hacerlo, es decir, hay veces que primero mataba a este y luego al otro porque se termina acercando y en cierto modo parece más seguro. No os preocupéis para nada por la salud que tengo, es decir, por si parece que me vayan a matar o nada. La verdad que está todo muy, pero que muy, muy, muy seguro en ese aspecto, ¿vale? Si usáis el build que estoy usando, ¿vale? Si tenéis resistencia a 100 y esos modificadores de resistencia, no tendréis ningún problema. Bueno, entonces, como veis, ahí al entrar a la sala y disparar la campana desde dentro, hace que nos teletransportemos en el lado de la dimensión pesadilla del lado de la sala que estaba cerrada. Y como veis, hay un montón de visiones de Galra. Esos los mato principalmente con espada, pero si veo que estoy mal de espada, utilizo cualquier otra cosa, ¿vale? Los mato rápido con otras cosas, veréis otros ejemplos, para que tenga munición de espada para darle al jefe. Como os digo, hay que darle muchísima caña al jefe, ¿vale? Así que es importante el DPS. Ahí, como veis, hemos matado a los dos portadores, a todos los Galran, ahí hemos regresado. Y vamos a activar este, que es el último que nos falta antes de causar daño. De nuevo, una vez activamos este sello, tenemos que esperar a que aparezcan los guardacampanas, volver a derrotarlos para poder activar la campana. Y, lógicamente, preocuparse un poquito por el coloso este, que a veces te la puede liar. De cualquier modo, una vez los habéis despejado todos, y ya podéis volver a agarrar la campana. O sea, ya regresamos a la dimensión de la pesadilla. Y, por cierto, ahí se ha notado bastante la regeneración de habilidades. No tanto, o sea, está muy chetado la regeneración de habilidades con los pozos elementales que tengo. O sea, si os fijáis, cualquier ataque cuerpo a cuerpo que mate a alguien, prácticamente me regenera completamente la granada. Y viceversa ahí. Se nota mucho más de lo que puede parecer, hacedme caso. La verdad que está muy bien para limpiar. De cualquier modo, como veis, ya estamos limpiando la segunda sala de visiones de Galrans antes de causar daño. Si os fijáis, salgo con apenas 40 y pico, 50 segundos casi de tiempo. Para que os hagáis una idea del tiempo que tengo para causar daño y demás. Lo que hago automáticamente, nada más salir, es despejar los guarda campanas para tener tiempo al salir. Para no tener que preocuparme de matarlos justo antes de irme. No vaya a ser que ocurra ningún problema. Ahí están muertos. Y como veis, a la hora de causar DPS, lanzo marchitador, lanzo granada, ataques cuerpo a cuerpo. Si tengo mis habilidades, se las tiro de una, le tiro el pozo y empiezo a golpearle todo lo que puedo con la espada. Como veis, no pierdo un segundo. En el caso de Guillotina, si estás esperando al ataque, más te vale utilizarla bien. Como os digo, no puedes perder ni un segundo a la hora de causar daño. Como veis, estoy golpeando constantemente, tirando marchitador ahí de vez en cuando. Y le hemos conseguido quitar apenas un cuarto, menos de un cuarto de vida. De nuevo, hay gente que ha hecho esto en 3 rondas de daño y hay gente que lo ha hecho en mucho más de 8. Así que no tienes que preocuparte por la cantidad de rondas. Y eso, en mi caso, creo que fue bien. Porque como os digo, vi a un tío, de los primeros que la completó, que eran 50 y pico minutos para terminar con él. O sea, definitivamente el DPS es algo complicado aquí en este encuentro. Y definitivamente trataré de hacer una guía para mejorar este aspecto de la guía. Es decir, mejorar el DPS que podemos hacer en esta mazmorra en particular. Porque es que es muy necesario, la verdad. Es increíble. Así que sí, probablemente haré algo para ayudaros en ese aspecto. En cuanto puedas ver cuáles son las mejores estrategias. Por ahora esta he visto que es muy buena. Porque de nuevo, igual os parece poco DPS, ¿vale? Pero no es que sea muy fácil hacerlo. Pero definitivamente si tenéis cualquier consejo, dejadlo en los comentarios, ¿vale? En cuanto a lo que podéis utilizar vosotros para causar daño. ¿Qué tal os ha ido a vosotros en la fase de daño? Y si lo habéis hecho mejor, pues qué habéis hecho para hacerlo mejor. De nuevo, se puede hacer más rápido, ¿vale? Y si no, pues no pasa nada. Puedes repetirlo las veces que quieras. Ahora, como veis, es cuestión de repetir. Hemos ido a por los sellos, como hemos hecho antes. Y ahora vamos a ingresarlos en las salas de la dimensión de la realidad. Para poder volver a cargarnos las visiones de Galran y quitarle el Spoo. Pero ya, ya lo sabéis todo. Os voy a dejar con la última parte del encuentro, ¿vale? En el que ya termino con él. Para que veáis algo del encuentro ya con volumen y demás. Si tenéis cualquier duda, pues quizás ahí ya se resuelva, viéndolo. Y si también cualquier duda me la podéis dejar en los comentarios. Cualquier otro consejo que tengáis, también dejarlo en los comentarios. Pronto os subiré guía del resto de encuentros jugando solo. ¿Vale? Además también de los recuerdos y todo lo que necesitéis, de hecho, de la temporada. Así que atentos a eso. Bendiciones. Buen día, mejor semana. Suscribíos si no lo estáis. Y nos vemos. Oiga tu madre que la quieres. Y nos vemos en el próximo vídeo. Bueno, otros ibas a verlo. Adiós. 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 Amén.